Denunció haber sido víctima de presunta agresión en el interior del puesto policial del distrito de Cata por dos efectivos policiales, donde acudieron algunos pobladores a brindarle su respaldo. Horas antes estuvo involucrado en un accidente de tránsito de donde salió herido y trasladado a la posta médica, donde le suturaron una herida en la frente. En la diligencia policial se le solicitó que debía someterse al dosaje tílico acorde al procedimiento en accidentes de tránsito. Sin embargo, el sacerdote se negó levantándose el acta con presencia de testigos. El hecho fue corroborado por el fiscal de Recuay, quien tiene a su cargo las investigaciones de la denuncia presentada por el párroco de Ticapampa. He dado cuenta que uno de los agraviados, en este caso, se negaba a pasar el examen de dosaje tílico. ¿Y el sacerdote? Bueno, sí. Los dos policías acusados por presunta agresión se sometieron al dosaje tílico. Si bien no hay un informe oficial, se conoce que los resultados fueron negativos. Tengo informaciones oficiales que salió negativo, pero no lo tengo. Esta no sería la primera vez que el sacerdote Alejandro Huaman Cacha es intervenido por la policía según referencias de efectivos de la provincia de Recuay. ¿No es la primera vez que se ha hecho? Es el accidente. ¿Ah, sí? Es como tres, cuatro veces. Pero no le han quitado brevete, nada. No le han quitado brevete, nada. Es que mira, como era un párroco, se le daban las facilidades del caso. El fiscal de turno ordenó un examen médico legal al sacerdote, quien fue derivado al hospital de Guaraz para un examen oftalmológico, otorrinolaringológico y tomografía, al manifestar continuos mareos, determinándose su hospitalización. Al momento, los dos policías se encuentran detenidos en la comisaría de Recuay, la que se ampliaría al haberse presentado una nueva denuncia en su contra, por robo y tortura. Sí, he recibido una nueva denuncia ampliatoria el día de la fecha por el delito, la presunta comisión de delito de robo y de tortura. Y estoy evaluando efectos de las diligencias que sean pertinentes y urgentes en este tipo de casos.